Hola amigos un fuerte abrazo peludo para todos Bueno queremos mandarles un saludo desde acá Con toda la manada Villa Esperanza Bueno las personas que quieran donar concentrado Con todo el amor del mundo Comuníquense con nosotros A la línea peluda 316-256-2576 Tenemos 50 colas Para mantener Aquí que están todas en óptimas condiciones Ya están castrados, esterilizados Están vacunados Ya están aquí Bueno un fuerte abrazo Voy a darles de comer Hola abuela Coco Salude Coco Salude Coco Aquí está Durazno Y aquí estamos todos Chao chao que Dios los bendiga a todos Chao Ay Chao 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 Chao